Bueno, muchas gracias a todos los ponentes, todos han sido muy exactos en el tiempo, lo cual nos da entonces la posibilidad de abrir el espacio a las preguntas y al debate con el público. Así que bueno, queda abierta la lista de preguntas para los panelistas. En este sentido, le pedimos a Cristian que haga su cierre de la exposición de esta mañana. Adelante. Agradezco a la posibilidad de cerrar. Yo creo que las diversas exposiciones abrieron diversas perspectivas. Fiquei muy contento de ver la participación del colega que habló en movimientos sociales identificados en su conquista de agua. Y este contraste que introduzimos entre la realidad que se verifica en Brasil, esta oposición entre las poblaciones sedientes de agua y actividades que aproveitan la agua, que poluen la agua, que eliminan la agua, que retiran la agua para la finalidad de exportación, me lleva a citar una palabra que no escuché aún en este encuentro. Esta palabra está en la expresión agua virtual. La agua virtual es algo que, en las relaciones internacionales de hoy, no aparece ni en el punto de insumos, por ejemplo, en Brasil, ni en el punto de llegada. Por ejemplo, varios países que recebem las frutas producidas en Brasil de San Francisco. El mapa mostrado es uno de los mapas iniciales de la penetración de la agencia internacional de cooperación de Japón, a JAIC, en San Francisco. Y en las inmensas áreas que, a partir de la década de 70, fueron apropiadas para fabricar frutas para exportación. Esta agua de San Francisco, embutida en las mangas, en las uvas, embutida en los morangos que son exportados para Europa y otras regiones, es una agua virtual. No aparece y no aparece el balancio de agua que no fue utilizada en los países beneficiarios. Este es un factor de injusticia, instabilidad social y ambiental, sobre el cual nosotros también debemos reflexionar. Muchas gracias, Cristian. Le damos la palabra a Cecilia, entonces, para que pueda cerrar su exposición con algunas conclusiones. En relación a lo que he escuchado aquí en la mesa, me parecía interesante proponer, ¿no?, este tema de pensar, como había planteado el compañero, la soberanía de las empresas o la soberanía nacional. Y en ese sentido, a mí me interesaba clarificar un poco mi exposición en torno a que yo plantearía más o me orientaría más a preguntar soberanía de las empresas o soberanía popular. Y en ese sentido, la propuesta era como repensar si desde los reclamos de justicia contemporáneos tendemos a reproducir un orden bienestarista, un consenso bienestarista con los ajustes que implicaría eso hoy de la denuncia ambiental. Y si no sería, en todo caso, más conveniente, a raíz de la crítica a este bienestarismo y a esta forma que ha tomado la justicia social en los estados contemporáneos, pensar en una reforma del Estado liberal que pasó a nivel de lo que es su sistema representativo, indemne a estos reclamos de justicia social, burocratizándolos, corporativizándolos. En este sentido, me parece muy sugerente, con toda esta idea de los mapas que se presentan, pensar en la posibilidad de una nueva territorialidad, una territorialidad que dé cuenta de la política de los movimientos en sus territorios, realmente contribuye a una nueva territorialización de las luchas para pensar una nueva estructura institucional de lo político, de lo político de lo común, de lo político de la justicia. Y otra cosa que me quedó dando vuelta es el tema de lo reactivo y lo proactivo. Es peligroso esto, me parece peligroso en el sentido de que parecería como que hubiera una carga peyorativa a la cuestión del reaccionar. Y en ese sentido me parece importante destacar que lo proactivo no quede como una salida administrativista o de gestión o de gobernabilidad, sino que tratemos de, como académicos, poder sostener estas reflexiones en torno al tema de la totalidad y la democracia, desde cómo pensar a esta negatividad que se denuncia desde las situaciones de injusticia y su transformación en una justicia. Ese pasaje, ese pasaje me parece no proactivo, sino generativo de una sociedad más justa. Esto en torno a no quedarnos con una idea de que la gobernabilidad es solamente más gestión. No, nadie nos obliga a quedarnos en nuestras propuestas en reformas de gestión. Lo que pasa es que tenemos problemas, me parece, para dilucidar y formular propuestas políticas. Gracias, Cecilia. Entonces, Ruel tiene la palabra ahora. Yo pienso que la nuestra discusión, que creo que empieza después de las exposiciones, modifica un poco el tema de esta mesa. Creo que aquí se habló más que una tensión entre justicia social y justicia ambiental. Se colocó la cuestión de soberanía empresarial, soberanía nacional, soberanía popular. Un poco en relación a lo que el profesor Erick hablaba hoy de mañana, y esta provocación de Cecilia con relación a ser más que reativo, proativo, yo pienso que las comunidades tradicionales solo ganan visibilidad, porque son reativas, porque hasta entonces vivan, gerando, vamos decir, comunitariamente sus recursos, sin querer idealizándose, pero nos ayudan a colocar, tal vez sea este resgate, no una vuelta al pasado, al bom selvaje, pero como que, en práctica, porque esta confrontación que se da con la punta de lanza del capital, sobre la expoliación de los recursos de la agua, se hace de una forma avasaladora, también sufocante, de eso que puede ser una salida, puede ser proativo, si nosotros conseguimos dialogar un poco más con estos modos tradicionales de vivir, como los pueblos andinos han hecho, con la propuesta del Bem-Bibi, creo que no es una tradición tan fuerte en Brasil, hasta porque el proceso es de querer extinguir estas comunidades ainda remanescentes y resistentes. Creo que, así, a gestión de la agua, al menos por la experiencia que tenemos frente a estos conflictos, documentados por la CPT, y cotidianamente es lo que hacemos, estar juntos en esta lucha, parece que la gestión de la agua, no es en el sentido de esta ciudadanía ser visibilizada. Se producen leyes que, en el papel, pueden funcionar, pero, en la práctica, se trata de gerir el recurso económico por el interés mayor, más poderoso y globalizado que está por detrás. Un ejemplo concreto. A revitalización de San Francisco es algo que el movimiento social proactivamente impuso a pauta del gobierno, porque no existía. Se trataba apenas de hacer un proyecto de malha hídrica para el capital. Son tres transposiciones, ya con un proyecto feito, una exposición de Tocantins para San Francisco, porque la agua de San Francisco va a linguar, no va a ser suficiente para todos estos proyectos. Y de Tocantins para Parnaíba. Entonces, la gestión de esto es la gestión del negocio, no es la gestión democrática de derechos, de ciudadanía, de legislación, etc. Este crecimentismo se impone como una nueva ideología que justifica lo que el Estado siempre hizo. Por fin, el profesor Christian, creo que agua virtual no es una expresión feliz, porque es muy real aquello. No sé si agua indisible, creo que la academia debería buscar un tema mejor para eso. Gracias. Sí, hay alguien que quiere hacer una pregunta. Creo que ha sido una mesa realmente muy provocadora, y por lo menos me ha generado mucha idea, y hasta teniendo una discusión, creo que algunos estamos tal vez pensando cosas, pero no las articulamos. Bueno, yo tenía dos preguntas. Una es para el profesor Juan Marín, y hay una pregunta que planteó, que es ¿cuál es el estado del poder? Y en lo personal, creo que muchas veces las preguntas correctas son las que llevan a encontrar algo, dentro del trabajo social que uno hace, o la investigación, y yo quería que me dijeran, por ejemplo, ¿cómo se puede establecer una relación entre tres cosas que mencionaba? Esta pregunta de cuál es el estado del poder, y lo que decías sobre cómo la dimensión del poder y el capital se relaciona y ve, más bien relación entre mercancías, o entre cuerpos, en relación al tema del lado. Disculpa, disculpa. ¿Sí? Tú sabes que acá no entendemos para nada, preguntan, no sé cómo podríamos hacer, no la entendemos. Ah, por mucho, por el, ¿lo dije muy bajo o es que no artículo bien? Me parece que lo decís muy rápido. Ah, ok. Si lo decís más despacio, creo que lo vamos a hacer. Me pide el profesor Marín porque no te voy a poder responder. Ok. Gracias. Lo que quiero es una relación entre la pregunta de cuál es el estado del poder, y otro factor que mencionó sobre cómo la visión del capital y el poder mira a relación entre cuerpos o mercancías y ¿cuál vínculo se puede hacer, qué vínculo se puede hacer con esa planteamiento que hace y el tema del agua y, digamos, la desigualdad en el acceso del agua? Como la pregunta de cuál es el estado del poder puede como iluminar en esto, ¿no? Y no sé si me expliqué ahora. Y la otra pregunta tiene que ver sobre la exposición de justicia social y ambiental y hay una duda que me queda rondando porque se menciona el turismo ecológico y, digamos, el turismo de calidad como, bueno, como, digamos, tendencias que generan muchas inquietudes. Quiero saber cuáles son esas inquietudes y cuáles son las posibilidades, ¿no? los caminos frente a él. Si él, no sé si ahora sea... Sí, ahora se entendió claramente. Yo propondría entonces, como veníamos en el orden, que David haga su cierre y aproveche a responder la pregunta y, finalmente, Juan Carlos Marín haga su cierre y también responda entonces las preguntas si les parece. Gracias. Yo quisiera insistir en esta recapitulación en que es muy importante luchar por derechos democráticos y, sobre todo, insistir en que no todo es inmutable, que haya alternativas y que haya gente que tenga, cada vez más gente que tenga la capacidad de hacer turismo, por ejemplo, no da de implicar necesariamente que otra gente resulte perjudicada, ¿no? A mí me parece que esto es un poco lo que nos venden desde el sistema, ¿no? hasta que punto que se haga, que en Viena en los años 20 se hiciera vivienda social, hospitales públicos, etcétera, etcétera, esto tenía repercusiones sobre otra gente, no lo sé, no lo creo. Creo que hay alternativas que no necesariamente pasan porque para que algunos tengamos que disfrutar de ciertas cosas, otros hayan de salir perjudicados, ¿no? Precisamente yo creo que este es el mensaje subliminal de todas estas teorías apocalípticas que nos quieren vender, ¿no? sobre el medio ambiente, ¿no? Y luego, en cuanto a los movimientos sociales, yo, a mí, me sorprende y me maravilla la enorme energía que desprenden, ¿no? Pero sigo insistiendo en que me parece que todavía son demasiado reactivos, que entiendo que a veces no queda más remedio, ¿no? No es una crítica, pero en mi país, cuando hay algún proyecto, cualquier proyecto de incidencia sobre el territorio que puede ir desde un centro de atención a enfermos terminales de sida hasta un parque eólico, se forma una plataforma en contra de, ¿no? Es algo inmediato, ¿no? En cambio, cuando un ayuntamiento plantea un proceso participativo sobre cómo mejorar la gestión del agua en el municipio, que implica restringir el contrato con una empresa privada y abrir y remunicipalizar o hacer público el servicio, pues ahí no hay nadie que parece que le interesa, ¿no? Esto es lo que a mí me choca y yo creo que los movimientos sociales quizás deberían hacer una reflexión más profunda sobre por qué es esto, porque hay mucha gente que cae en el discurso fácil del egoísmo y del not in my backyard y cosas de este estilo, ¿no? Gracias. Muchas gracias, David. Bueno, entonces ahora la intervención de Juan Carlos Marí con el cierre y la respuesta. Con relación a la referencia que hice acerca de voluntad de poder, antes que nada era una fuerte advertencia a que lo que se expresa como una concentración de poder que se ejerce a partir de organismos internacionales, de carácter político, institucional, etcétera, lo que importa señalar que el fracaso de los últimos 10, 15 años en que se instalaban metas para el milenio, para la humanidad, etcétera, en ningún caso la voluntad de poder determinó la realización de esas metas. Esto de los organismos internacionales se vio con teniendo claridad. Sin embargo, todos esos organismos internacionales trabajan en señalamiento y enunciado de las metas, pero no hay un trabajo acerca de cómo construir una voluntad de poder en la sociedad para construir esas metas. Es un trabajo que no existe como tal. de las metas.